hermanos y amigos que el señor les bendiga en esta oportunidad gracias por visitar mi canal en esta ocasión hay una nueva alabanza gloria al señor que lleva como tema tema solo déjenme adorarle gloria de gloria al señor espero que te la aprendas y te sirva de bendición gloria a dios la puedes cantar ahí en tu iglesia en la reunión familiar gloria a dios ya que el señor en su palabra dice todo lo que respire alabia jehová así que el señor te bendiga gloria al señor y que esta alabanza ministre tu vida gloria al señor yo sé que falta melodía yo sé que falta entonación yo sé que falta el talento pero yo no me detengo también la fama del autor pero yo no me detengo déjenme adorar a mi señor vamos todos juntos ahora solo déjenme adorarle solo déjenme entonarle esta canción de amor y es que estoy agradecido y es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató solo déjenme adorarle solo déjenme entonarle esta canción de amor ¿por qué? porque estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató solo déjenme adorarle por favor así lo hago yo hermano y amigo si el señor ha hecho algo en tu vida solo adorarle su palabra dice todo lo que respire alame a Jehová él ha sido bueno con cada uno de nosotros aleluya no toco bien este instrumento tampoco soy un gran cantor tampoco soy un gran cantor pero en las fibras de mi cuerpo saben que hay verdadera adoración la multitud la multitud de pensamientos querían turbar mi corazón pero fueron sus palabras que alegraron que alegraron lo profundo de mi alma por eso solo déjenme adorarle solo déjenme donarle esta canción de amor y es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató solo déjenme adorarle solo déjenme donarle esta canción don de amor es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató solo déjenme adorarle por favor así lo hago yo solo déjenme adorarle por favor así lo hago yo solo déjenme adorarle por favor así lo hago yo que el Señor bendiga tu vida hermano y amigo que me estás escuchando que el Señor derrame bendiciones en tu familia en tu hogar en tu trabajo ahí donde quiera que te encuentres que el Señor ministre tu vida gloria al Señor alaba a Él porque Él se lo merece Él ha sido bueno con nosotros gloria al Señor y te recuerdo que si no estás suscrito a mi canal por favor suscríbete activa todas las notificaciones comenta y eso me motivará a seguir subiendo video gloria al Señor y que este canal crezca para la gloria del Señor y para bendición de muchas familias donde permitan que mis videos puedan llegar así que el Señor te bendiga que el Señor derrame bendiciones en tu vida gloria al Señor y cuídate nos miramos en otro video más que el Señor te bendiga amén te bendiga